¿Ese ruido PlayStation 4 Slim o se calienta mucho en 2022? Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Les traigo un video importantísimo Hace mucho hice un video de si la PlayStation 4 Slim se calentaba o hacía mucho ruido ¿Qué pasa con este video? Pues que este video era del año 2019 y lo grabé en una época de invierno O sea, en una época en la que estaba muy a favor el ruido y el sobrecalentamiento de la consola ¿Y qué pasa ahora? Pues que ahora he decidido hacer un video en verano, justo en pleno verano en Europa Estamos 14 de agosto, el día que estoy grabando este video Y bueno, hace un calor que te cajas ¿Qué? Y quiero comprobar y enseñarles a ustedes si la PlayStation 4 Slim de verano se calienta y hace mucho ruido Bueno, ¿cómo es que lo vamos a probar? Vamos a probarlo en tres juegos distintos El primer juego que vamos a probar es el Fortnite Vamos a probar en estos tres juegos si se calienta mucho o si hace mucho ruido en verano de 2022 También probaremos el GTA V Y por último un juego que pesa bastante y es muy reciente de este año es Horizon 2 o Horizon Forbidden West Y la forma en que lo voy a hacer es a través del teléfono móvil, voy a grabarlo con el móvil Para que ustedes escuchen bien el audio de cerca y el sobrecredentamiento no lo pueden probar Pero bueno, yo soy sincero y se los voy a decir tal cual No me ha apagado a Sony así que por favor ¡Due un intento paposo! Así que bueno, empezamos con Fortnite Bueno, ya estamos empezando con Fortnite, ¿vale? Pero antes quería mostrarles pues cómo se escucha en la Playstation 4 Obviamente se vea oscuro porque no me deja activar el plug cuando estoy grabando Pero bueno, es para que vean cómo suena la consola cuando está en el menú de inicio Cargado Bueno, nada más, ya casi estamos entrando al lobby He puesto el audio directamente a los auriculares para que no escuchen el sonido del juego Escuchen solamente la consola Se los pongo otra vez Estamos entrando al lobby, ¿vale? Aquí sí ha empezado a aumentar Recuerden que estoy con una PS4 Slim Ha empezado a aumentar el ruido Voy a comprobar el calentamiento con esta consola, a ver Escuchen ahí Nos ha calentado un poquito, ¿vale? Más que en invierno Como es normal, tampoco es para exagerar Y el ruido sí que se ha aumentado Me molesta un poquito Pero es tolerable No es como la Playstation 3 Que era como una aspiradora Vale, ahora ha bajado otra vez el ruido Es cuando, no sé He revivido porque me había muerto en la tormenta aquí en Fortnite Estoy aquí reventando ahí unos enemigos Pero ha bajado un poco el ruido, no se me parece extraño A lo mejor se queda así Pero bueno, más o menos ya han visto cómo funciona el ruido y el calentamiento en Fortnite Vamos a ver en otros juegos como en GTA V Bueno, como ven, ha abierto aquí el cacón mágico Ya he sacado el disco del GTA V Y ahora vamos a ponerlo en la Playstation 4 Pero se vea oscuro, ¿vale? Pero es que no tengo ahí luces Falta comprar luces ahí Bueno, pues vamos a darle a ver qué tal Nos acercamos y vemos el ruido de momento Cuando vemos que está cargando Vamos a ver el ruido Ven que es bastante bajo Bueno, pues ya ha cargado GTA V Vamos a hacer unas cositas Vamos a andar en coche Vamos a ver si aumenta el ruido o no Vamos a ver He notado un ruido que ya dejó de sonar Ha sido como que va Estoy cargando, estoy cargando Déjame en paso un poquito Y ahora como que ya ha dejado de sonar Y es lo mismo que me pasaba Cuando grabé el video en invierno Hace unos 3 años De que sonaba un ruido primero Muy grande cuando iniciabas el juego Y luego pues ya dejaba de sonar Me parece bien Vamos a hacer un poco el loco El gamba, el pendejo A ver si aumenta un poco el ruido Vamos a destrozar algunos coches Vamos a provocar algunas explosiones Primero voy a quitar mi coche de aquí Para que no explote el mío No me estoy que he reventado dos carros Ahí con la misma granada Con la misma bomba adhesiva Y de momento No estoy escuchando un ruido de exceso Voy a comprobar ahora mismo El enfrentamiento del ruido Comprobando, comprobando Me iba el mando, pero bueno, no importa Bueno, el ruido La verdad que me sorprende Casi nada Y lo que sí me está jodiendo bastante Es que sí se está calentando Bastante, ¿vale? He sentido ahora en mis manos Como si el demonio me estuviera No sé Quemando Con la boca Llena de fuego He sentido así, ¿vale? Casi me quemo Y pareció una sartén Esos bastardos me mintieron Eso es lo que he sentido No os voy a mentir La verdad que sí Se calienta bastante Pero bueno Al ser verano Es normal Uy, eliminado Bueno, pues Llegó la hora De sacar el GT5 Y probar Horizon Les quiero recordar Que este juego Es bastante pesado Tiene dos discos Y pesa alrededor De 91 GB Ojo O eso Pues vamos Vamos allá Bueno, aquí en este juego Yo inicié una nueva partida Plus Porque ya lo he terminado Pero bueno Vamos Como a salir A ver si encontramos Alguna máquina Y combatimos un poquito Mucho ojo acá Porque está aumentando El ruido bastante Escuchen a ver Yo te conozco Buf, bro Esto ya parece Mi Playstation 3 Con Horizon Sí que es el peta, creo Vamos a empezar A darnos Estos Con estos Acaparadores Vale Ojo que ya me he cargado Los escaparadores Y el ruido Se mantiene Vamos a escuchar Un poquito más Otra vez A ver si ha bajado O no Vale chicos Pues ha bajado Un poquito Vale Menos mal Me había asustado Pues es que se iba a quedar Todo el rato Bueno, es normal También estamos Como a 34 grados De aquí De verano Y bueno pues Bueno Conclusiones Después de haberte probado Los tres juegos En principio yo diría Que no ha estado mal La verdad A pesar de que estamos En verano El ruido no ha sido Muy molesto Salvo en algunos momentos En Horizon Provide Pues sí que he notado Pues un exceso De ruido Con 34 grados En verano En España Calentamiento Así que ha sido Bastante grande La verdad Sí se ha calentado Pero Pero No me ha salido En ningún momento Ninguna alerta De que tu consola Se está sobrecalentando Y que debes reiniciarla Eso no me ha salido Así que bueno En mi caso En mi opinión Yo estoy contento Con el rendimiento Que ha dado A estos juegos A los últimos juegos De la generación Incluso con Red de Arro No te entiendo Yo creo que también El rendimiento En verano Sería como El The Horizon Que empieza Con un poco de ruido Lo va bajando Pero bueno Tampoco es para Alarmarse Y mandarla A la mierda Y que la toda la basura Y es claro Que esta es una Playstation 4 Slim No una Playstation 4 Fat O Pro Que el rendimiento De ella será Muy distinto Imagino Aunque sí que es verdad Que en el anterior video Que subí Mucha gente Con la misma Playstation 4 Slim Me reportaba De que se le calentaba mucho Hacía bastante ruido Incluso con juegos Como Fortnite Y yo no sé Pues si estas personas Tendrían La suficiente refrigeración El suficiente espacio Pues para que la consola Respire Y no se ahogue No sé en qué época Del año Habrán estado No sé qué modelo será Eso también Habría que tenerlo En cuenta Pero en mi caso Inicia con Playstation 4 Slim En todos estos años Que son unos 4 más o menos Yo la verdad Que estoy contento Y bueno Si alguien me pregunta ¿La recomiendas? Por supuesto que sí Incluso God of War Ragnar Se viene papus Así que este ha sido Todo el resumen Todo lo que ha pasado Con Playstation 4 En verano de 2022 Si tienes una duda Que es respecto A este tema Coméntala aquí En los comentarios Dime qué te ha parecido Este video Este análisis Si crees que Tu consola Playstation 4 Es muy distinta A la que yo estoy mostrón De ahora La tuya se calienta mucho También coméntala aquí Porque queremos ver Opiniones de todos Los usuarios de Playstation 4 Pues bueno No quiero hacer el video Más largo Hasta aquí Dejamos este video Si quieren más videos De este tipo Analizando juegos Periféricos Otras consolas También déjamela aquí En los comentarios Si ya saben Suscríbanse Dejen su like Los nuevos Llegan la campanita Para que no se pierdan Ninguna notificación De bugs De juegos gratis De Playstation Y nos vemos En los próximos videos En un lenguetazo En la cara de Leopoldo Chau 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 ¡Gracias!